¡Suscríbete al canal! Esta pequeña miniserie que voy a hacer ahora en adelante, que bueno, si es que la apoyan, ¿vale? Se trata de respondiendo preguntas que ustedes me hacen mediante Discord o WhatsApp, ¿vale? Yo trato de responderlas todas, aunque sean incómodas, pero bueno, vamos a tratar de responderlas. Vamos a iniciar esta encuesta, o bueno, 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 respondiendo preguntas con Esgato MC, que nos pregunta, ¿tienes leche de vaca? Ah, no, no tengo leche de vaca. ¿Por qué iría a tener leche de vaca? O sea, no. Ahora, nos pregunta Spring, o más conocido como Lisandro Javier Coleman. Nos pregunta, ¿cuándo nos sacarás del sótano? La verdad, no tengo pensado sacarlos del sótano. Vaya, tienen Wi-Fi, tienen comida, tienen de todo, o sea, tienen todas las comodidades. ¿Por qué los iría a sacar del sótano? No, quiero sacarlos y punto. Venganza nos pregunta, ¿por qué no haces videos con tu cara? Bien, yo no hago videos con mi cara. Número uno, soy un poquito tímido. Y número dos, no cuento con... ¿Cómo les diría? No cuento con una cámara para grabarme a mí mismo y subílo a YouTube. Lo haría con el celular, pero se vería muy pixeleada y ustedes saben que yo también, pues, yo grabo todo mi contenido desde mi celular. También nos pregunta unas... Perdón, nos hace una segunda pregunta y es, ¿harías un Arcade Full 2? O sea, él se refiere a que si haré un segundo servidor de Arcade Full. Lo más probable es que sí, amigos míos. Puede que sí y puede que no, pero más probable sí. No sabría decirles cuándo, pero lo más probable es que sí. ¿Y quiénes van a ser admins? Principalmente seré yo, nadie más por el momento. Pensaremos quién va a ser admins y, pues, nada, solo eso, amigos. Ahora, vamos con la segunda pregunta de Gatito, que me la hizo por WhatsApp. ¿Por qué nunca pones Kibin Tori en tus servers? Bien, no lo pongo porque eso ya sería como hacerlo más fácil, que cuando mueras no pierdas tus cosas. Sí, lo dejo es porque... Perdón, no lo pongo porque quiero que las personas busquen sus cosas cuando mueran. Sí, así de malo soy. Ahora nos pregunta Toby McLaren. ¿Cuántos años tienes? 16 años actualmente. Cumplo el 16 de mayo. Eso no me lo preguntaste, pero ahí te lo agrego. Cumplo el 16 de mayo. ¿Eres gay? No, ¿por qué iría a ser gay? No mames. ¿Qué te motiva a hacer videos? La verdad, muchas cosas, como personas como Google Play, llegar a grandes personas, a sus corazones, hacerle su vida feliz. Y hubo otras cosas más que la verdad me motivó a esto. ¿Qué se siente ser Don Arcade? ¿Qué se siente ser Don Arcade? ¿Qué se sentirá ser Don Arcade? Sí, eso se siente ser Don Arcade. Ahí están mis preguntas. Muchas gracias por tus preguntas, amigo mío. Bien, ya para acabar el video, un video súper cortico, la verdad. Pero bueno, vamos a mandar unos pequeños saludos a los que participaron en este video. Saludo para Toby McLaren. Saluditos también para Venganza J. Un abrazo muy grande para todos. Otro saludo para Gatito. Y otro video para Lisandro Javier Coleman, más conocido como Sprint. Muchas gracias por participar en este video. Los quiero mucho y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!